Maldito Maldito Me temía nada Maldito? Amor Que nace en las miradas Maldito amor que a sido mi secreto Maldito amor Me quema fuego leco Maldito amor Maldito amor En las noches persigo tus caricias como un ave perdida Persiguiendo su nido como refugio de amor Fuiste la luz que iluminó mi vida por tanto tiempo Y hoy tú te burlas de mí Que te quiero y sabes que te adoro con toda mi alma Que hasta en sueños te deseares mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú te burlas de mí Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nacen las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor 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 ¡Excelente! ¡Sayó chévere! ¡Maravilloso! Vamos a escuchar a Viperino a ver qué tiene que decir ¡Mamita!